Y lo más extraño, él siempre se mete cuando no se tiene que meter, y lo más sorprendente, que cuando vamos a la playa no se mete. Ay, no le digo, en todo te metes, y aquí no te quieres meter a la playa, niño, ¿verdad? Pero bueno, mis queridos amigos, yo creo que vamos a solicitar a una persona, vamos a tener que contratar a alguien que sepa editar audio y editar video, Rucho, para tenerlo y que no falten las repeticiones del programa, que no falten todos los videos en el portal de la fiera. Ahora, si hay chavos, si hay chavos... Casting, haz un casting, haz un casting. Sí, no, yo ya, enredada no vuelvo a hacer, ya, 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 vinieron muchos ya, muchos. Perdón por haber opinado. Bueno, por favor, porque Macumba es un profesional, Macumba no habla hasta que uno lo presenta, pero esos son años de experiencia, él es un artista nato, ¿no? Que come nata. Señoras y señores, con ustedes la presencia de un personaje que tiene años de trayectoria, años de trayectoria, cantante, imitador, transvesti, porque caracteriza a mujeres, y cuando un hombre se viste de mujer caracterizando a un artista, es un show transvesti. Ya me lo quiero comer. Me lo quiero comer. Oye, ¿por qué? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? Por favor. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Caguamín I, mejor conocido en el bajo mundo como El Tlapehue II. Fíjate que yo fui a ver, yo fui a ver una película que se llama Cañitas, Cañitas. ¿Ustedes se acuerdan de esa película, Cañitas? Que dice que era de fantasmas y no sé qué cosas. Sí, sí, ¿te acuerdas, Macumba? ¿Te acuerdas? Claro. Cañitas. Cañitas de Norizaba. Ah, perdón. Ajá, sí, así es. Perdón por hablar de Cañitas. Uy, salió Macumba. No entendí yo la película de Cañitas, pero bueno. Vamos a ver, damas y caballeros, con ustedes la presencia de Macumbo Show. Bueno, buenos días, good morning, buena mañana, niño. Estoy harto de que siempre lo mismo haces tú. No le puedes decir a Rucho que se callen para que tú me presentes a mí. No, tienen que hablar Rucho primero. Ahora que él es Macumba, que habla a la hora que él se les dé la gana de hablar. ¿De qué hablas? No, es que Rucho se mete, es que Rucho se mete cuando a mí me tiene que presentar a mí primero. Y está de mi tiche, no tienes campaña en tu casa, Rucho. No venimos a pelear, no llenes la atmósfera de paz. Mete con ella Julia, vete con ella Julia. Queremos una, a ver, le voy a poner su música que necesita porque yo ya lo conozco, lo tengo que tranquilizar. A él le molesta, a Macumba le molesta. La próxima, que no te voy a enojar, papi, como le dé una patada a Rucho. No, no, aquí nada de golpes, nada de golpes. No estás hablando hasta que yo digo. Insultense lo que quieran, pero nada de golpes, nada de golpes. Tienen que respetar, tienen que respetar mi, mi, que hable yo hasta que... Los juegos de mano son de villanos. Claro, claro, que ahorita que hable su canción, ahorita yo me meto para que se le quite. Ahorita, va a ver, ahorita que cantes tú. Pero eso, ¿por qué pelear, hijo? Si la vida es muy corta para estar peleando. No, 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 es que no me gusta, que vea de respetar su, su decisión. Comiste picadas, ¿verdad? Sí. ¿De qué salsa? No puedo decir... ¿Pero qué no, hijo? La salsa, ¿qué salsa? Ranchera. Fíjate, vienes muy, muy bravo, vienes muy enojado, no comas... Ya te dijimos que no comas picadas de salsa ranchera. ¿Se acuerdan a comer ahí abajo, a la huerta? A ver, a la gente... Por eso, hijo, pero ¿dónde comimos chilaquiles? Ah, pues ese problema. Ustedes, carajen, su estilo, ¿no? No comas picadas de salsa ranchera, vienes muy, muy arrancherado, vienes muy violento. Por favor, el día que comes de chipotle, te crees mucho. Vienes muy alzado, muy chipocludo, dice. Oye, voy a ver a doña Félix, resulta que otra vez la chava, la niña, no quiere trabajar. Bueno, ¿y por qué no la corre, yo pregunto? No sé, ya, estoy harto de las mujeres, no voy a hablar de unas mujeres porque son ni las que... Pero son, no quiere trabajar, le están diciendo, oye, ponte a... Traeme un jugo de naranja para las clientelas. Ahí está con el teléfono. Si no tiene que ser en su casa, la señorita me dejó que agarre sus maletas viejas que trae, ya que se vaya a dormir ahí a su casa, al rancho. La verdad, papi, es que... Pónganse las pilas, por favor, si ya tienen trabajo, consérvenlo. Cuídenlo. No se metan con Selena. Ahí está otra vez Metiche. Perdón, perdón. Metiche. No sé quién es Selena. Selena es la morenita que está ahí con doña Félix. ¿Ahí tú la conoces? Sí. Es tu novia. Y tú la estás defendiendo. Cállate, que... No lo quemes al aire, niño. Qué bárbaro son ustedes, ¿eh? Soy una víbora sin cascabel. Pero de tremenda sonaja que tienes. Te venga bien a 20, 10, 105, 20, 10, 106 para su mensaje en WhatsApp, 22, 99, 60, 87, 80. Repetimos, 22, 99, 60, 87, 80. Saludos a Mario de González Pagé, que se está mandando. Vean el volumen. Mario González Pagé, saludotes. Mario. Cuando me asalta el recuerdo de ti, siento en el alma mortal soledad. Deme compasión, vuélveme a querer, mucho más que ayer, mucho más que ayer. Excelente, excelente canción. La interpretación horrible. Horrible canción. No, hijo, la canción está muy bonita. ¿Cómo se mete cuando estoy hablando? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que lo hace con miedo, ¿no? Vuelveme a querer. Tengo miedo. Y lo hace bajito. Y ahí se va la canción. Vamos a poner a Marijón que canta una canción. No, no es así. No tienes que cantar así. Bajito. Y enamoradito. O sea, no sé. Vuelveme a querer, mucho más que ayer. Mucho más que ayer. Saca la voz, señor. Sáquese de aquí. Ya, ya. Las rosas de Sojatas. Oye, tú cantas bien, ¿eh? Oye, mándale un rucho. Mándale un saludo al maestro. No, 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 ahorita más saludos, no. Por favor, vamos a hacer la misma canción. Pero, pero, que tú te creas que eres un cantante. Órale, órale. Saca el aire. Sí. Siéntete seguro. Pero dime que soy un cantante, dime. ¿Eh? Dime que soy un cantante. Tú eres cantante. ¿Qué eres tú? Soy un cantante. Pues canta. Se marchitará mi corazón. Hay que revivir. Ahí, 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 vamos. En mí. Mi, mi. ¡No! En mí se carga aire. Ahí la nota te lo está indicando. Ahí se ve luego, luego. ¿Cómo? ¿Dónde se carga aire, niño? No como. ¿Dónde? No, no como. ¿Dónde? En la gasolinera. ¿Dónde se carga aire? En la nota de mí. Pon esto. Pon atención a la pregunta. En mí se carga el aire, señores. Hay que revivir. Mi corazón. Perdón. A ver. No, es que espérame. Es que la diferencia es que. Tú tienes que cargar aire. Hay que revivir. Las hojas. No, mi corazón. Pero es que yo, yo sí cargo aire. Por mi combustible. Pero es que ahí no es ese mí, ¿no? A ver. Sí, cómo no. Sí. Hay que revivir. Mi corazón. Canta como queda, Lucho. Se marchitará. Ahí. Ahí. Mi corazón. No, no, no. Ahí tienes que cargar. En revivir mi. Cargas. Mi corazón. Cargas aire. Carguen aire. Sí. Ahí. Tú no lo hagas, Macuba. Tú, ¿verdad? ¿Qué haces? Si tú no estás cantando. ¿Qué haces? Por favor. Vuelveme a querer mucho más que ayer. No, volviste a regresar al principio. Ah, sí. Volviste a regresar al principio. Es que tú vas a tener que contratarme a mí para cuando te contraten a ti. Ah, perfecto. Porque volviste a cantar pausado. O sea, ya ibas bien. Es que no sé qué me ha pausado. Imagínate que cuando se va a los Estados Unidos a cantar. Ya lo salaste tú. Ya. Por eso no tiene visa. Porque todos los días. Tú me estás salando. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de escuchar el vacilón de la fiera. No es el 4.1 FM. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Así es, amigos. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Regresamos al vacilón de la fiera en 24.1 FM. Tenemos en cabina 20105-20106 para comunicarles en por whatsapp 2299-6087-82. Salud. Anda, que presenta a mi compañero. Salud para la señorita Erika Delgado de parte de su esposo que la ama tanto. Que te escuchen en el costadero. Muy bien. Bueno, saludos para ellos que nos están sintonizando. Y los invitamos para que se reporten a cabina al 20105 y 20106. Bacúmanos hermanito. Toma una fotografía, por favor. Por si eres tan amable. Ahí afuera te van a dar la indicación. Ahí está para tomar la foto. Y nos vamos. Hoy es Viernes Internacional. Viernes Internacional. Los invitamos para que usted nos llame si está en Estados Unidos. Y pues nos platique en qué parte de Estados Unidos nos escucha. En qué parte está usted trabajando. Y es Viernes Internacional. Son las diez de la mañana, cuarenta y ocho minutos, diez con cuarenta y ocho. Tantas canciones tan bonitas, payaso Arrucho. Así es. Tantas canciones tan bonitas. Pero es que las canciones enriquecen la cultura de los países. Decía una aseveración por ahí. Decía, dime qué escuchas y te diré quién eres. ¿Ah, sí? De acuerdo a la música que escuchas, también es el ambiente donde te desarrollaste. Por ejemplo, la gente del campo oye mucha música tipo vernácula, ¿no? Vernácula. Que ranchera, mariachi, lo que es este grupera, ahorita que está de moda. Sí. Hay tendencias. Hubo un tiempo que era muy preponderante escuchar en el norte música tropical. Ajá. Cuando allá oían corridos, ¿no? Perfecto. Y nos vamos con información que no sirve para nada con el payaso Arrucho. Así es. ¿Sabía usted que hoy, hoy se celebra el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza? Además, también. Hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Además. Y ya se dio luz verde, ¿o todavía no? ¿Cómo? O sea, ya se empezó, ¿o todavía no? Ya se empezó, ya se empezó. Y ahora, ahora también, este, tenemos la, la ventaja de que hoy se celebra el Día Internacional de la Argentina, ahora del Pedagogo. Ajá. Pero eso es a nivel, a nivel mundial. Entonces, hoy se celebramos eso. Pero también celebramos en México algo tradicional. ¿Qué celebramos en México? Lo tradicional que celebramos en México es que vamos a tener que trabajar hoy en un lugar especial y familiar. Eso es tradicional. Y eso se celebra. Y. Porque toda la gente de por ahí va a estar cerca de este gran evento. Y. Pregúnteme qué evento es, por favor. ¿Qué evento es? Este, en las guacamayas. ¡Ay! ¿Qué será tan nada? Ya se destapó la venta, quiero platicar. Ya, ayer fuimos, ayer fuimos a checar la venta. ¿Cómo estuvo? La, la preventa, como cada, como cada último día o un día antes de que, de los eventos se hace la, la preventa. Y se checa cuánto se vendieron en preventa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la, este, el restaurante, las guacamayas, me dijo, oye, Víctor, yo quiero seguir con la preventa hasta las seis de la tarde. Va. Sí. No me diga eso. Dijo, oiga, pero ya es día del evento, usted es el que sabe, usted es el dueño, usted, ¿no? Pero me imagino que es por, por servicio al público. Porque ya hoy ya estaría costando ciento treinta el boleto. Y me dijo, vamos a dejarlo en preventa, lo quiero dejar en cien pesos porque me ha hablado mucha gente que va a ir a comprar su boleto. Y, 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 que los encuentren todavía en cien pesos. Ah, perfecto, perfecto, pero pues ya han de quedar pocos boletos porque es todo destapada. Ya, bueno, la capacidad de lugar es de ciento veinte personas, ahorita ya nada más quedan cien, cien boletitos. Ah. Cien boletos. Ah, qué bonito. Cien boletos ya nada más quedan y se van como agua, ¿eh? Como agua. Ahorita está estancada el agua, pero se van como agua. Sí, está como detenida. Pero es como agua para chocolate. No, pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Hoy en la noche, ¿no? Hoy en la noche. ¿A qué horas es el show? A las once. A las once. Temprano, ¿verdad? A las once de la noche. ¿A qué horas es la, la inspección del lugar por parte de nuestro paladar? Es que no nos va a dar tiempo, Rucho. Pa. No nos va a dar tiempo. El sábado, con toda la calma del mundo. El sábado. Perfecto. Hoy salgo hasta las tres de la tarde de cabina. ¿Hoy? Hasta las tres de la tarde. Porque me dio la indicación, Lizeth Ramos, la jefa. Ah, ya. Que Cecilia Rodríguez va a ver a un cliente, a un negocio que quiere anunciarse en la fiera. Ah, perfecto. Y solicitó a Ceci Rodríguez. Ah, ya. Entonces, va a ir a la una y media, a dos de la tarde. Entonces, en lo que habla con el cliente. Todo. Perfecto. Le explica cómo está toda la publicidad, todos los costos. Vendrá llegando aquí a las tres de la tarde. Sí me va bien. Ah. Sí me va bien. ¿Y si no? Y si no me va tan bien, pues tres y media, ¿no? Tres y media. Así que, ya no nos va a dar tiempo el día de hoy, Rucho. Perfecto. Pero mañana vamos a comer ahí a las guacamayas. Mañana, mañana. Mañana comemos ahí con ellos para que usted nos acompañe. Y hoy en la noche, el show de comedia, ya lo sabe. Hoy en la noche, ahí en las guacamayas, estará muy divertido. Y aparte, muy familiar, muy económico. Los costos, ya vi los costos, ¿eh? ¿Cómo están los costos? No, no, no. ¿Cómo están los costos? No, 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 ¿qué, no, qué? ¿No están buenos? Bajísimo, Rucho. Ah, bueno. Imagínate, un cóctel de camarones está, creo que en trescientos ochenta pesos. Está muy bien. Bajatísimo. Está bien. Qué bonito. La botana de vinilla está en mil cuatrocientos pesos. O sea, tiene precios accesibles. Porque es de calidad, ¿no? Qué bárbaro, qué bonito. Es de, este, de pez sierra. Ah, no me digas. De pez sierra. Del que andaba volando últimamente. Del que andaba volando últimamente. Del que andaba un pez sierra, ¿no? Sí, volando. ¿Qué hubo con esa noticia del pez sierra? Pues fue el día internacional del pez, del pez, digo, del pez. Está mal, está mal. Del pez sierra. Está mal, Rucho, pa. Del pez sierra, este, porque está en extinción la, 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 la especie. Ajá. Entonces celebró el día del pez sierra, ahí en conocido acuario. Lo que me preocupa es, porque si el pez sierra... ¿Quién abre? ¿Quién abre? Rápido, rápido, niño. ¿Quién abre el acuario? Sigue teniendo tu nube de rucho. Sigue teniendo tu nube de rucho. Ese chiste se lo pide aquí a Mr. Mai. No me digas. Sí, eso no... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver. El Mr. Mai puso en las redes sociales... ¿Ya vendió la bicicleta Mr. Mai? No sé, no sé. Mr. Mai deja de estar de ridículo y baja la foto de la bicicleta. Por favor. Es tu compadre. No, no, hijo, no. Hace cosas que manchan mi carrera. Sí, es que yo... Hace cosas que manchan mi carrera. Yo vi que estaban celebrando el día del pez sierra, entonces, enseguida él puso en las redes sociales, fue el primero que puso. Sí. Si el pez sierra, ¿por qué abre el acuario? Y yo me reí mucho con ese chiste, manito. Está mal, Lucho. Porque es mi amigo, es mi amigo. Es mi amigo. Está muy mal, está grave. Estaba chido el chiste. Pero bueno, son las 10 de la mañana, 54 minutos, 10 con 54. ¿Qué crepa? ¿Qué pasó, hijo? Qué buenas noticias. ¿Qué pasó? Me acuerdo que ayer me sentía muy mal. ¿Te sentías mal ayer? Ayer. ¿Cómo te sientes hoy? Mira, ya ahorita, gracias a Dios, me compré una pastilla, que no voy a decir la marca, pero la verdad me... ¿Cuánto te costó la pastilla? Mira, me costó 5 pesos. ¿5 pesos? ¿Que era suelta la pastilla o qué? No, es que viene por cajita. ¿La caja cuesta 5 pesos? 5 pesos. Ay, no es cierto, Marco, ¿cómo va a costar 5 pesos la caja? Y el agua costó 6 pesos. ¿Eh? 6 pesos el agua. Salió más cara el agua que... O sea, sale más cara el agua que el medicamento. Así es. ¿Y cómo te sientes, hijo? Bien, ya estoy bien. ¿Ya estás bien? Ya. Ay, qué bueno. ¿Ya no te duele el cuerpo? Ya no me duele nada. ¿No vas a tomar hoy? Ni el núcleo. No vas a... No puedes tomar, ¿eh? No puedes tomar, ¿eh? No puedes tampoco, ¿eh? No, no. A ver, a ver, a ver, no te metas hoy, que hoy es viernes. Pero que no te metas, Rucho, está entre padre y hijo, no metiches. Yo no tomo el lunes, no tomo el martes, no tomo el miércoles, no tomo el jueves. Y el viernes convivo con el público que va al show. Ah, pero no puedes tomar, por ejemplo, de mí no puedes. Pero ¿por qué tú tomas toda la semana? No puedes. Yo nada más tomo el viernes, ¿cómo no voy a poder? No, tómate un agua de agua mineral, güey. Tómatela tú el martes y el miércoles. Eh, pero bien calentos al tlape, güey. ¿Y Rucho, papi? Rucho no toma, hijo. ¿Qué es lo que? Él prefiere dos visteces de hígado de comprarse una cubetita, la verdad. Sí, la verdad que sí. Vamos a seguir a un corte comercial, regresamos con más, mis queridos amigos. Tenemos mucha información que darle cuando son las 10 de la mañana con 55 minutos. Tengo una historia. Rápido, se fue la hora, ¿eh? Híjole, una historia terrible. Terrible, terrible, terrible. Terrible esta historia. Esta historia. ¿Es mexicana o es de internacional? Es veracruzana, señor, veracruzana. No. Sí que reiki. Vamos al corte y regresamos. Esto es el vacilón de la fiera. No, es de 4.1. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¿Escuchas el vacilón de la fiera? Así es, amigos. Estamos 11 de la mañana con 2 minutos. 11 con 2 minutos. Regresamos al vacilón de la fiera. 11.4.1 FM. Tenemos en cabina 20.105. 20.106 para su mensaje de WhatsApp. 22.99. 60. 87. 80. ¿Qué te parece, papi? Me parece perfectamente bien contestado. Y para todos los que nos están mandando mensajes de WhatsApp, les mandamos un saludo muy especial a todos ustedes que están en sintonía del vacilón de la fiera. Y tenemos mensajes de celular, Macumba. Sí, claro. Al 22.99. 20. 20.99. 60. 87. 82. O 20.105. 20.106. Y tenemos llamadas. Otra vez, por favor, el número. ¿Cuál es? Claro. 22.99. 60. 87. 82. O telefónica bien a 20.105. Y 20.106. Ahí está. Muy bien. Vámonos rápidamente. Pero tenemos llamada. Sabía usted que se me olvidó. ¿Qué pasó con esa flema? ¿Qué pasó con esa flema? ¿Qué pasó con esa flema? ¿Sabía usted que se me olvidó decir que hoy se celebra el Día del Publicista? El Día del Publicista, pero eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Cómo se te va a olvidar, por favor? El Día del Publicista se celebra hoy también a nivel Latinoamérica. Entonces, la verdad que es importante a todos los chavos que hacen publicidad, que ahora está de moda, ¿no? Ajá. Estamos en la época de la comunicación. Sí. Resulta que ahora el que no está comunicado está fuera de contexto. Entonces, la publicidad, ¿cómo se maneja actualmente, Víctor? Ajá. Claro. Se maneja de diferente manera que antes. Sí. Pero ya la publicidad venía desde los inicios de la humanidad. Sí. Cuando decía, ¿a qué hay mamut hervido? ¿Era publicidad? Era publicidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, se ha vertido mucho sobre el Internet. Ajá. La pregunta del siglo es, ¿qué sigue después del Internet? ¿Qué sigue después? Los viajes, ya, los viajes, ya. Ay, no me digas. Ya, nada más. Yo no puedo hablar mucho, pero. No me digas, viajes, ¿qué? Pero hay viajes, viajes, ya. Transmutación de la materia. Ya, ya vamos a estar, ya no le vamos a necesitar tantos vehículos, ni tanta gasolina, ni tanta. Ya nada más, te concentra, pff, apareces en otro lado. No estoy loco, no soy loco. No, no, sí, ya, ya, ya hay estudios que han hecho con una manzana que han querido pasar de un lado a otro. Sí. ¿Se ha sabido eso? Sí, cómo no. Entonces, este, pero le ha fallado, le ha fallado. Bueno, llega a pasar, no, 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 llega a pasar, falló, pero a medias. A medias. Porque pasó la manzana, el gusano no pasó, quise que le pasó, pero el gusano no, es que la manzana llevaba un gusano. La manzana pasó, pero el gusano no. El gusano. Bueno. Eso estuvo muy bueno. Eso estuvo bueno, pero soy rápido, soy rápido, anota, pero se me olvida. Anota, don el gusano. Se me ha llamado, se me ha llamado. Sí, buenos días, dígame, ¿quién habla? Bueno, 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 tenemos llamada para acá, dejamos esta. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Sí, buenos días. Hola, dígame. Habla, este, Leonardo Pinillo. Leonardo Pinillo. ¿Tiene espinas? Pinillo, Pinillo. Es apellido, ¿verdad? Apellido, Pinillo. 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 Así es. Perfecto, Leonardo Pinillo, dígame usted. Miren, mi comentario es por las canciones que canta Rucho. Ajá. Es que Rucho tiene su estilo y usted lo regaña. Ajá. No le estoy dando cuerda. No, pero no lo regaño por su estilo, señor, que quede claro, lo regaño porque no canta con la entonación que debe de... O sea, la fuerza al cantar. El estilo, yo no me meto con su estilo, es muy bonito el estilo de Rucho, es una voz aguardientosa, cañera, que luce este tipo de temas. Bueno, bueno, canta su estilo, su voz es muy bajita. Por ejemplo, María Victoria, ¿cómo canta? ¿Despacito, suavecito o no? Sí, pero canta con entonación. Bueno, sí, pero si quiere que le vea la voz como le quiere hacer a Rucho, pues la tiene usted que morder. No, mire, lo único que yo necesito es que él sepa cargar aire. Y una vez, no me respire en el teléfono porque me pone loco. No, 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 no me respire en el teléfono. No te pasa que le están poniendo el teléfono también. Necesito que él cante con seguridad. Canta con miedo, señor. El estilo, no, no, no nos metemos en el estilo. Canta con miedo, no carga aire, se le acaba el aire y acaba ya... Déjame decirle al señor, él no se mete con mi estilo, él se mete con mi estilista. Oye, 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 por favor, corre. Bueno, pero tanto, mire, hay un dicho tan conocido que dice por ahí, que ya dicen que, pues, chango viejo no aprende más broma nueva. Yo no lo quería creer, pero... Yo no lo quería creer. Se ríe, se ríe como bobo todavía. Bueno. Fíjese usted cómo esta melodía, mi querido amigo, la va a cantar el payaso Rucho. Y note usted cómo su estilo está bien, sino... ¿Por qué le vas a poner pa? La firmeza de la canción, la fuerza de la canción, el volumen de la interpretación. Cheque usted, no me cuelgue, no me cuelgue. No, no. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. ¿Te da cuenta? La interpretación es plana. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. O sea, todo lo va de... Es la misma, y no. La interpretación es lo más importante, señoríes. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. Maestro, me lo odio. Se dio cuenta, se dio cuenta la diferencia. Las notas van arriba, van abajo, y en la seguridad al cantar. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. De ti. Un saludo para Macuma. No, no, ahorita no hay saludos. Vamos a la clase de canto, señor. Pues Macuma no, menos. Un saludo a Macuma, ¿cómo quiere decir? Saludos, amigo. A ver, a ver, saludos para quién, amigo. Saludos para Adán Rosa, ahí de Mataloma. Perfecto. Que lo escucha desde allá. Perfecto. Yo le estoy llamando de aquí desde Lomas 4. Perfecto, señor, perfecto. Un placer saludarlo. Perfecto, señor, perfecto, perfecto, señor. ¿Pregunta si va a ir a vernos al rato? ¿Eh? ¿Pregunta si va a ir a vernos al rato? No va, señor, estás viendo que no va, no va. Si está cerca. ¿Está cerca? ¿Qué colonia dijo que vive? Lomas 4. Aquí en Lomas 4. ¿Está cerca? Pues sí, pero tiene que agarrar taxi y son 40 pesos. El hombre solvente. El hombre solvente. Sí. Pero bueno, amigos, si usted se anima, estaremos ahí, ahí abajito, ahí en donde está la calle, ¿cómo se llama este? López Perea. No, hombre, la, la que baja. Barriles. 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 Ahí, ahí, barril. Tamarindo, tamarindo, barriles, sí, López Perea. Subiendo por tamarindo, tamarindo. Es tamarindo, no barriles. Barriles es donde está el local y tamarindo hace enfrentito. De López Perea para arriba es tamarindo, de López Perea para abajo es barriles. Ah, sí, ahí cambia de nombre. Ahí cambia de nombre. Mira tú, yo no sabía. Papi. Sí. Con todo respeto, por esto, ¿por qué crees que el amigo que habló ahorita, por qué crees que canta muy mal, Rucho? No canta mal, hijo, vuelvo a repetir, es la seguridad al cantar. No me ataques. Él no cree que es cantante, cuando tú no crees que vas a cantar, no cantes, porque no crees que vas a cantar. Escuche esto, mi amigo, otro estilo, escuche. Quiero que vuelvas a mí. Plano, te das cuenta. Yo necesito de ti. Dale seguridad. Es tan difícil vivir. Ahí, ahí, caché, caché. Sin tu cariño. Sin tu cariño. Con eso, varios, por favor, ¿te diste cuenta? Sin tu cariño. Oye, no habrá, no habrá. Y le metes la M para cerrar. Sin tu cariño. Oye. La M no falla. No habrá. Amigo. Amigo de la M más cuatro. Dígame. ¿Va a ir en la noche o no a las guacamayas? Eh, claro que sí. No mientas. Porque si va a ir, si va a ir. ¿Quién? Ni que no. Si yo tuviera yo cien pesos, sería piojo. Fíjate, nada más. Nos tapó la boca. Él es un campeón. Tiene ciento veinte, dice que con eso la hace. Es un campeón, no un pelele. Claro, amigo. ¿A qué se dedica usted, mi amigo? Pues, este, fui soldador. Soldador. Solda, 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 solda. ¿Y en qué momento se divierte? Bueno, pues ya, ya, ya estoy en mi casita, ya. Hoy, hoy, hoy. Hoy es el día de diversión. Aparte es temprano, once de la noche, mi amigo. Y cerca, cerca. Tranquilo, ¿no? Ahí en el barrio. Somos un show de barrio. De veras, de la gente. Así es. El show de barrio. Que hay este rucho que al rato que llegan, lo van a pedrear a todos. Porque si los quieren ahí. Escuche usted cómo aquí, esa melodía, es más fácil todavía. Y la interpretación del payaso rucho, más difícil aún. ¿Más difícil, está? Sí, escucha. No me la sé. ¿Cómo no te le vas a saber? Por favor, solda. Para poder. Tampoco es así. No me la sé. ¿Cómo no te la vas a saber? Te quiero. ¿Eh? Dale. Dale, niño, dale. Como nada en quiso. En español. Cántamela en español. Cántamela en español. No, en español. Por favor. Si puedo, si debo, por miedo. ¿Te das cuenta cómo la... Oye, no me la sé. ¿Cómo no te la vas a saber, por amor? ¿Dónde andabas con Amarilloski en la nube de rucho o qué? Nunca la había oído, ¿eh? Pero si es una clásica de tus tiempos, rucho. Ya la cantó una vez. Ya la cantó. No, no, no. Al cielo le pedí un deseo y al tiempo que me voy a comerciales, regresando, vuelvo yo con usted. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Así es, amigos. Regresamos al vacilón de la fiera en nuestro 4.1 FM. Están las once de la mañana con diecinueve minutos. Las once con diecinueve minutos. Regresamos. Tenemos en cabina veinte, diez, ciento cinco, veinte, diez, ciento seis. Y por avance, me está en el WhatsApp veintidón, noventa nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta. ¿Qué te parece, papi? Le parece perfectamente bien contestado. Y nos vamos rápidamente con ese señor que todavía lo tenemos en el... ¡Ah, ya colgó! ¡Ya colgó! ¡Ya colgó! ¡Se terminó la hora de los socios! Con eso crecí, ¿qué quiere que haga? Con eso crecí. Te digo algo, papi, tú estás tomando cafecito. ¡Cállate la boca! ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? No, es que te digo algo. ¿Qué te metes? Mira, es que Rucho me dice, no quieres, dice, no quieres. ¡Cállate, cállate! ¡A ver, cállate, 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 ya! A ver, a ver, no, es que aquí vas a respetar las reglas. Bueno, bueno, si se respetaran las reglas, si se respetaran las reglas, tú no vinieras borracho. ¿Por qué no eres un borrachito normal? Si yo viniera borracho y Rucho venía comiendo aquí, adentro de cabina, no puedo. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días, Ríctor. Sí, dígame quién habla. Soy yo, el Relámpago Azul. Relámpago Azul, ¿qué pasa con usted? Pues ya sabes, escuchándolos con mucho agrado ahí a Rucho, a Macumba. Muchas gracias, Relámpago. Y que le siga echando ganas ahí Rucho. Sí. Claro que sí. Que poco a poco va a ir mejorando. Sí. Tú nomás tenés paciencia. Y ya sabes que él le pone mucho corazón. Nada más que hay que irlo encauzando a la entonada, ¿no, Víctor? Claro. Pero poco a poco, ¿no, Víctor? ¿Cómo estamos, mi estimado? Relámpago Azul. Relámpago Azul. Quiero mandar saludos, Víctor, si me permites. Por favor, este es tu programa, porque tú eres un radioescucha pilar que jamás... Escúchame bien, ¿eh? ¿Es tu programa? Que jamás ha hablado de mí mal cuando yo no vengo a trabajar. Además, va a todos los partidos. Y va a todos los partidos. Y ahora menos, Víctor, y ahora menos, porque pues ya sabes que tú eres el rey. Ay, vaya. No, cállate la boca. No, 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 no me hagas daño, no me hagas daño. Pronto va a ser embajador también de la... Ay, otro, que le da cuerda. Ay, Dios mío. No, pero ya sabes, mi Víctor. Te esperamos en el partido. Oye, ¿cuándo es? El domingo. El domingo, ¿verdad? Es en el Parque Ecológico. Sí, ahí te esperamos, está cerca. Ah, bueno, ¿a qué hora es este Rucho? ¿A qué hora? ¿A qué hora es, Víctor? ¿Qué no sabes? A las tres, ¿no? Es que mira, mira, yo he escuchado, pero ahora yo te pregunto. Yo quiero llevar a mi familia. Sí, pero sí tendré acceso con mi silla de ruedas normal, mi silla de ruedas normal. Sí, siempre has entrado así. Hasta con el coche has entrado. Siempre has entrado, ¿por qué te haces? ¿Quieres ser consentido? Sí, cuando tú llegas a cualquier lugar, las atenciones son para ti inmediatamente. No, 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 eso sí, Víctor. Sí, sí, la verdad, hasta quita las vallas para que yo pase con todo mi trailer. En todos los eventos de cualquier índole, le abren paso a Relámpago Azul. No, sí, 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 es verdad, Víctor, sí, sí es. Oye, quiero mandarle saludos, mírala, otra vez en un centro comercial de ahí del Coyol. Sí. Me encontré al señor Mota, ahí ya lo tuve, el agrado de conocerlo. Sí. Y ya lo saludé, no lo conocía, ¿eh? Sí. Y ya le mando saludos, también le mando saludos a Manuel de Celulares, que por cierto, al rato voy por mi equipo. Le dejé un equipo que se me descompuso. Sí. Y ya paso al rato por él, ahí le mando saludos a Manuel. Perfecto. Y también le mando saludos ahí a Casquito, sí, que también está chambeando duro y que le siga poniendo ganas. Muy bien, claro que sí. Y a todos los radioescuchas. Ah, oye, mira, a Magda, Magda Guevara, que la otra vez me la encontré también trabajando ahí por el Coyol. Le mando saludos y a su niño. A Magda Guevara, muy bien. A Magda Guevara. Magda Guevara, Tlapa. Sí. Y a Azul, que tiene rato que no la he visto, Azul. Muy bien, bueno. También le mando saludos a Doña Santa, a Gloria Galindo, a esta Nati Carrillo. Muy bien, claro que sí. Perfecto. Pues, Víctor, pues ya sabes, ahí estamos y primeramente Dios, el domingo, ahí es echarles porras, ¿no? Ándale, pues, bueno, pues estamos en contacto y muchas gracias, Relámpago Azul. No, ya sabes, mi aprecio para todos ustedes y estamos en contacto y saludos a todos. Ándale, pues muchas gracias, Relámpago. Mira, yo le digo algo a Relámpago Azul. ¿Para qué lo invitas el domingo al partido tú, Rucho? ¿Para qué lo invitas? Porque es un pilar, Víctor. Eso, pero la entrada cuesta diez pesos. No, hombre, tiene su imagen. No, no, no creo que vaya a poder ir. ¿Cómo no, hombre? Es la cosa difícil para él. No, hombre. Una pregunta, les voy a decir. No me interrumpas. Es el Relámpago Azul. Sí. Mira, Relámpago Azul. No vayas con Manuel de los celulares porque no te va a pagar nada. Te va a quitar el equipo. Mira, ¿por qué le tira ahora a Manuel? A ver, Rucho, tú estás hablando también porque... Quiero escuchar que es lo que dice para después de ahí hablar. Adelante, hijo. Mira, yo no sé por qué es tan gente que va a pagarle a Manuel de los celulares. Ajá. Porque si no, ahorita le quita una pieza y ya no les encuentra, pa. Es lo único que estoy respondiendo. Fíjate cómo es víbora. Mira, Rucho, cállate. ¿Cómo habrá que le rieblar el vestido? Que usted va a pagar para que lo invita. A ver. Sí o no, papi. Más de los celulares se dedica a quitarle piezas a los celulares, hijo. Y ponérselas. Porque le pone piezas nuevas. Él es un cirujano de celulares. ¿Es cirujano? Claro, es un cirujano de celulares. Lo que pasa es que Macumba... Él opera los celulares. Macumba habla de ardor. Sí, el que se te haya perdido un celular y él no te quiera fiar otro, no tienes tú por qué tirarle a Manuel de los celulares, hijo. Porque él es nuestro amigo, ¿verdad? Y aparte, este, nunca te... ¿Verdad que nuestro amigo... Conocido mío, conocido mío. Bueno, era mi amigo antes de que se asociara en la estética. ¿Era tu amigo? Era mi amigo antes de que se asociara en la estética. Cortando pelo, papá. Jamás se va a olvidar, ¿eh, Manuel? Jamás. Oye, ¿lo voy a invitar también? Pero algún día te van a hacer lo que tú me hiciste. Era yo tan feliz, Manuel. ¿Por qué tan feliz, papá? ¿Eh? Tan feliz como una lombriz. Como una lombriz. Pero algún día una chocomilera te va a pagar... Por la misma moneda, por tres monedas, por tres monedas me cambiaste, por tres monedas. Sí, hay que atacarlo, hay que atacarlo. Sí, papi, te digo, esa canción que estás cantando, me hubiera de cantar, Rucho. Oye, pero ¿por qué...? No, no, no cambies la plática. ¿Por qué le estás tirando? Ya no quiero verte parado con Manuel de los celulares porque te va a correr, ¿eh? Te va a correr. Tú estás tirándola. No puedes decir que se roba los celulares. Nomás te voy a pedirte un favor. ¿Por qué le tiras a Manuel? Yo estoy hablando de Manuel, le tiro cosas como yo quiera. ¿Por qué? Pero tú... ¿Por qué sí? No estás dándole información si va a pagar la entrada al Relámpago Azul. A ver, tú y yo, y lo quedamos calladitos. No, pero... Calladito te ves más bonito y ya. Por eso mira cómo estás quedando, todo flaco y charral, estás quedando. Tú le estás tirando. ¿Cómo será Macumba tomado? ¿Cómo será? Si así en su juicio es cómo será tomado. Una amenaza. ¿Verdad? Pero bueno. Le preguntamos a todo González Pagés. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué habla? Vámonos rápidamente, señores y señores. ¿En qué estaba yo, perdón? En lo del que estaba... Estábamos a ir a trabajar en la noche y que al señor se le perdieron los 100 pesos. Sigue la preventa, sigue la preventa el día de hoy en Las Guacamayas para que usted vaya y nos acompañe. Ah, se amplió. Nada más son 120 lugares, mi amigo. Solamente son 120 lugares. Necesitamos que usted llegue temprano. Bueno, si usted no tiene la posibilidad de adquirir sus boletos ahorita... ¿Qué pasó? No se preocupen, anoche van a vender, pero están en 130. Si compra dos, si los compra ahorita y va a comprar dos, ya se está ahorrando 60 pesos para sus bebidas adentro. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y si compra tres? Se está ahorrando 90 pesos. ¿Y si compra cuatro? No, ya, ya, no me hagan hacer cuentas ahorita, ya me enredaron, ya me enredaron. Me quedé hasta tres, son qué, este, 60, 90, 90. Ya cuatro, ya no me pongas a trabajar la mente, niño. Pero mira, te voy a echar algo, un consejo. Está vendiendo los boletos, si dice que 90. A ver, el viernes trabajamos en Las Guacamayas. El sábado en Las Guacamayas. Y el domingo en el Parque Ecológico. Ajá. Y ya, hasta ahí, ¿no? Ya. No, ya, ya, ya. No, el lunes venimos. Me tengo que preparar el lunes, lo que es lunes, martes y miércoles, me tengo que preparar... Para el viaje. Para el viaje. Ay. Hay que hablar con la productora Eva Moreno para que nos dé chance, ya de faltar esta semana, porque si no, no nos va a dar tiempo de planchar la ropa que nos vamos a llevar. Bueno, al no estar tú, yo no estoy presente porque... No, 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 no. Ay, yo no te la prepara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no te hagas el chiquito, que ahí es donde tienes que demostrar la oportunidad que va a haber. La oportunidad, si me dejan un minuto. A ver, pero suma un minuto durante once meses que ha estado en la televisión. Ah, sí, ya estoy triunfando. ¿Cuántos minutos son? Porque la gente le dice, ay, Rucho, te crees mucho porque sales en la tele y nada más sales un minuto. Sí, pero súmalo por once meses. Ah, la verdad. Ah, la verdad. Este es el vacío con Víctor Sánchez. La fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, el vacilón en la fiera. La fiera, 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 el vacilón en la fiera. Así es, amigos, son las once de la mañana con cuarenta y tres minutos, once cuarenta y tres minutos. Regresamos al vacilón de la fiera, no sé, cuatro punto uno FM. Tenemos en cabina veinte diez ciento cinco y veinte diez ciento seis para su mensaje de WhatsApp. Veintidós, noventa y nueve, sesenta ochenta y siete, ochenta y dos. ¿Qué te parece? Me parece perfectamente bien contestado y quiero decirle que vamos a subir en este momento, mis tíos amigos, en este momento. Vamos a subir una publicación que acabo de solicitar a la empresa para que usted entre al Facebook de la fiera Veracruz. ¿Alguna foto de alguna chica? Mándame. ¿Alguna foto de alguna chica? ¿Alguna foto de alguna chica? No, 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 por favor. No, 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 no. Le invitamos a que usted entre al Facebook de la fiera Veracruz, si usted tan amable, ¿verdad? Y comparta. Si quiere. La publicación acabamos de subir, donde este domingo vamos a estar jugando béisbol de las grandes ligas. Recordando. De las ligas cómicas, de las ligas cómicas, ¿verdad? Recordando los viejos tiempos béisboleros. Recordando, recordando. Oye, de veras que ahí se han jugado los mejores partidos. Los mejores partidos. De toda la historia de Veracruz, ¿eh? Y la mejor taquilla, ¿eh? Y déjame decir que ahí estuvo, ahí nació precisamente Meré, que va a estar presente. Yo solo tengo un recuerdo de ese parque ecológico. ¿Qué recuerdo? ¿Un recuerdo de qué? Y fue un sueño. ¿Qué pasó? Cuando vendían tacos allá afuera de ese parque. Sigue vendiendo. Ajá. Ya no, ya lo quitaba. Pero los vendían sobre 20 de noviembre. Y yo me acuerdo que ahí, solamente me acuerdo estar parado como niño, viendo el puesto de tacos. ¿Que querías comer tu taco? No, 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 ni quería comer, ni tenía hambre, ni nada. Yo veía el puesto de tacos en ese momento. Se te quedó grabado. Y se me quedó grabada esa imagen. A todos, creo que a todos los del barrio, Víctor, eso que me estás comentando, me lo han comentado muchos. Sí. Porque sigue siendo la imagen del deportivo. Y déjame decirte que ahí está el puesto todavía. Ajá. Ah, que por cierto, le voy a mandar un saludo a la señora que me pidió el pajarero, mi amigo el pajarero. Ayer un saludo, mi amigo pajarero, ¿qué nombre me dijiste? María Teresa. María Teresa. Es nombre de una canción. Pero ¿cómo se llama la señora? María Cristina. María Cristina. María Cristina. No, 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 pero María Cristina no era otro. María José. No, no, no era Catalina. No, no, no. ¿Cómo se llama la pajarero? Mándame un mensaje, niño. ¿Cómo se llama la señora del puesto de tacos? ¿Cómo se llama la señora? Para que le mandemos un saludo muy especial a ella que todos los días nos escucha ahí en ese puesto de tacos, ahí afuera del parque ecológico. Ahí jugó Lino Donoso. ¿Quién? Jugó Lino Donoso. Sí. Ángel Skull, Beto Ávila, Meré. Oh, my God. O sea, los más grandes bismolistas de Veracruz han jugado en el campo donde vamos a tener la suerte de volver a jugar. De volver a jugar. Porque ya hemos jugado ahí. Hombre, joder. Yo he bateado, bateado, he bateado por el shortstop. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas que la única vez que he bateado en mi vida? Sí. Ha sido en el deporte. Y le pegaste la pelota, ¿eh? Le pegué. Le pegaste la pelota. Yo era bruto para jugar a béisbol, bueno. Y mi papá jugaba a béisbol profesional y yo era bien, pero remenso. Iba yo a jugar, fíjate cómo está la historia. Iba yo a jugar béis, y todos los hijos de los jugadores que estaban ahí con mi papá. Sí. Jugaban béis. Sí. Entonces me dice, papá, ponte a jugar con ellos. Y yo iba a jugar y me pegaron un pelotazo en el estómago. Ay, pobrecita, la rochina. Ay, ya no vuelvo a jugar. Sí. Me fui a jugar otras cosas. Entonces, fíjate que nunca fui bueno para eso, ¿eh? Sí. Y esa vez que fuimos a jugar, le pegué a la pelota por primera vez en mi vida. Qué emoción tan grande. Sí, el haberle pegado la pelota. ¿No se siente bonito? Muy bien. Pues ahí estaremos, ahí estaremos echando mucho relajo, mucho relajo. Este domingo. Oye, ya lo publiqué, pero no sube, no sé por qué no sube. Yo también hace rato publiqué algo y no quiso subir. ¿Qué estará mal? El internet, yo creo. El internet. Sí, porque ya tiene rato y hubiera subido. Yo quise subir algo y no, no quiso subir. Bueno, ahorita lo vamos a checar y ahorita esté usted muy al pendiente, le decimos cuándo, cómo y dónde. Son las once de la mañana con cuarenta y siete minutos, me voy con llamadas telefónicas. Tenemos llamadas, este, Macumba Show. Exactamente, por supuesto. Bueno, buenos días. Hola, chico, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Becky. Becky, déjala, déjala, no le descuerda. No le descuerda, déjala. La más borrachina. ¿Qué pasa, Becky? ¿Qué pasa, Becky? Nada, Víctor, pues es el único día de la semana que los puedo escuchar porque trabajo todos los días y pues no permiten el radio, ni audífonos, ni nada, estrictamente, ¿no? Sí. Entonces, pues toca que ahí es viernes, tu cuerpo lo sabe, fin de semana que estoy escuchando que van a ir a jugar al estadio, allá al parque ecológico, Víctor. Sí. Oye, yo tengo un recuerdo tremendo, que nos pusieron una madrina a todos, pero a todos, a la Prieta, a ti, a Russo, a Mr. Mike que salió dislocado del brazo, qué bonitos recuerdos me vinieron ahorita a la mente, Víctor, la verdad. Entonces, ¿qué ha pasado con ustedes? Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahí estuvimos. Que yo creo que ustedes también lo recuerdan y me deberías de decir, ay, Becky, yo también me acuerdo. Sí, es que en lo que tú hablas, yo estoy aquí viendo por qué no sube el video al Facebook, estoy checando por qué no le estoy dejando los micrófonos. Sí, nos acordamos. Anda fallando el internet. Anda fallando. Sí, ando en una nueva aplicación porque ya la aplicación que ya traje de México, aquí no me funciona en San Diego ya. Ajá. Tuve que cambiar, no sé cómo le dice un compañero, pero yo los escucho cuando vengo a los viernes. ¿Estás en San Diego, California? San Diego, ahí justito a Tijuana. Ah, muy bien. Aquí andamos en el corte de uva, así es. Muy bien. Y aparte en las fábricas y tú dijiste el otro día que me tocó en un espacio que nos dan de media hora, tranquilo, prendí el radio, y escuché que dijiste, el que va a Estados Unidos y no tiene dinero es porfioso. Y ciertamente yo te doy la razón, porque si no es en uno, es en otro, yo he pasado por un montón de trabajos porque obviamente los empleos bajan, son temporales, y hay que buscarle, y hay que buscarle para poder sobrevivir. Y ciertamente, he cansado de haberte dicho que por favor me dieras el número para reservar para ir a tu show, pero ¿qué crees, Víctor? Sí. Ya lo tengo. No te amenazo, no te amenazo. Pero probablemente, si nos alcanza el tiempo para ir y regresar, parece ser que por ahí nos andamos viendo con Cumbala. No, 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 no llega, esta niña no llega. ¿Por qué no llega? No llega, hijo, no llega, no llega. Llega con saquito de arroz. ¿Cuánto posamos que no llega? Porque dice que te va a llevar un saquito de arroz. Yo la conozco, yo soy más brujo que ella. No va a llegar. Cuando una persona dice, es probable, quizás, es que no. ¿Cuánto quieres apostar, Víctor? Mira, Madame Mecky, no creo que llegue ni con un costalito de arena y llegue de arroz. De arena no, de arroz. ¿Quién sabe, Macumba? ¿Quién sabe por qué te voy a decir algo? Ajá, ¿por qué? O sea, Víctor va a necesitar el apoyo de todos los mexicanos que andamos por este lado. Y ahí vamos a estar. Primeramente, Dios. Esa es una amiga. No amenazo. Esa es una amiga, Víctor. Qué típico eres, qué vivo. Muy bien, nada más dile que no vaya a llevar saquitos de arroz, que mira dónde andamos. Mira a Luis Torres, por llevarse tres sacos de arroz, mira a Luis Torres dónde anda. Mira a Mr. Maya, agarró un saquito de arroz, ya ni se para aquí en la cabina. Y ahora vende su bicicleta. Oye, Víctor, pues por ahí un saludote a mi nieta Aimee, mi nieta Ove, que por cierto, Rucho, muchísimas gracias la vez pasada que por ahí le dices el consejo. Quiero contarles que en la escuela primaria de mi nieta que va en el turno vespertino, después de que llevaron la tarea, les hicieron hacer un tipo obra de teatro del resultado que habían llevado sus trabajos. Y ahí tienes a mi nieta hablando como Víctor Sánchez. Sube tres días, pero abuela, ¿cómo dice cuando entra al aire? Y ahí me tienes practicando y practicando y practicando, pero finalmente tuvo buen resultado mi niña. Y bueno, va a ser sobrado de primaria y hizo un buen trabajo gracias también a Rucho, que también la nombró, eso la motivó mucho. Y bueno, ojalá, ojalá y tu programa alienta a más niñas así, a jóvenes, adultos como a mí, que realmente los viernes me alienta a moverme para poder entre mi llamada y poder los saludar. Muy bien, perfecto. Les mando muchos saludos a todos. Oye, Víctor, por cierto, necesito que le digas a un chico que habló de los mercados, que se postuló para algo, me dijeron por ahí un pajarito, dile que Becky ya llega para allá para botear conmigo. No, 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 quién te... A ver, a ver, Becky, ese es tu problema, por eso, por eso tienes tantos problemas. No la he invitado. ¿Quién te ha invitado a eso? O sea, es estúpido, te lo he repetido mil veces. ¡No vayas! No vayas a donde no... ¿Quién dijo que necesitaba que estuvieras aquí? Por favor, Becky. Deja el paseo. Ya la quieren correr de allá de las uvas porque se mete, ya quiere sembrar durazno. Son uvas, Becky. ¡No duraznos! ¡No te metas! ¡Quieres veces para nadie! No, es que ese es el problema de ella. Ese ha sido el problema toda la vida. Mira, te voy a hacerte una pregunta. Madame Becky viene porque quiere llevarte el dinero del rey que va a hacer y tu bolsita de arroz. ¿De qué hablas? No, no, que va a venir Madame Becky a apoyarlo. Pero que no, Madame Becky, estás mal. Mejor quédate allá y estás tranquila. No, me estás ganando, pero mira, sí, virigona, ya. Cuidado, Becky va a venir, pero forrada de dinero. Muy bien, Becky, te mando... ¿Porrada cuando menos de color verde? A lo mejor si no, porque una vez quien sabe si vive yo. Muy bien, te mando saludos a Becky. Igualmente, yo los quiero mucho y saludos a todos por allá, a Doña Santa, a Doña Julia. Solo dime, ¿de dónde nos hablas? Eh, San Diego. De San Diego. De San Diego, California. San Diego, California, muy bien. En avión, en avión parece ser que me dicen que son dos horas cuarenta minutos, algo así. En bus, en autobús, sí es mucho el tiempo, pero estoy haciendo un esfuerzo por poder juntar, porque verdaderamente sí te quiero acompañar, pero si no, te deseo todo el éxito del mundo, que yo sé que lo vas a tener, porque ya te deben estar esperando por acá todos los latinos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues, te mandamos un saludote. Un saludo y un beso a todos. Ok, perfecto. Un saludo a tu mami, a tu papi y a tu hermanito. Bye. Gracias. Te quiero, Macumba, Ruto. Estamos en contacto con usted, gracias. Gracias. Oye, ya sé por qué. Uy, qué bruto. ¿Qué pasó? Ay, Rucho. ¿Sabes por qué qué? ¿Eh? ¿Sabes por qué qué? Porque lo estoy publicando en el Facebook de Víctor Sánchez. Ah. Lo estoy buscando en el Facebook de la fiera y no se puede. Ya mero te odio. Ay. Mero te odio. Es maestro, mero odio. Es que eso de andar, este... No, no, es que la tecnología a veces no, no, no es muy difícil, Ruto. Hay que estar actualizado, Víctor, porque ya me di cuenta que vivimos en la época de la comunicación. Y hay que utilizar... Fíjate que tenemos un arma poderosísima que es el famoso Internet y no la utilizamos conscientemente. La utilizamos para estar chismeando, para querer enamorar a la que escribe aquí, para platicar una historia mentira que yo vivo muy feliz. Fíjate que ahorita que dijiste enamorar a la no sé qué dijiste. Sí, a la... Pero te voy a decir algo, ¿sabes por qué no le caen a las mujeres cuando te ponen los cuernos? ¿Por qué? Porque la mujer te va a engañar con el primo del amigo, del vecino, del compadre, del nevero, que es amistad, el bolobanero, que llegó un día de paso por la casa, por la colonia, y se va a ir en dos días más. Con ese te engaña, que va a desaparecer, que no va a volver a estar, que no lo vas a volver a ver. Ya no. Pero los hombres, ¿con quién engaña a la mujer? Ay, con la que esté más fácil. Con la vecina. Sí. Con la comadre. O sea, la diferencia de la inteligencia, mal hecha, ¿eh? Sí. Mal hecha. Pero la mujer te va a engañar con el que va de paso, con el que no está, con el que va a desaparecer, y mientras que el hombre te pone los cuernos con la que está ahí junto. Nada más así, ¿vale? No se puede, ¿vale? No se puede. Así es, pero es que ya con la época de esta, de la comunicación, está... Te digo, mira, para todo, ya no hay nada oculto. Ahorita pasa algo, enseguida se sabe. Pero ¿de qué sirve que se sepa? Muy bien. Si no se hace nada. Perfecto. Exactamente. Señores y señores, ya tenemos ahora sí la publicación. E, ya la vamos a lanzar en el Facebook de, perdone con razón, no subía y no subía. Pues es que la estaba yo subiendo al mío, pero ahí está. Ya la solicitamos, la vamos a subir en ese momento. Chequelo usted, por favor, a la cuenta de tres. Vamos a subir la publicación, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, vamos al corte y de ahí la subo. Vamos al corte. Ok. Vamos al corte, yo echándole bronca a Facebook y mire usted nada más. La buena onda que es. Soy yo el que la publiqué en mi Facebook. Ay, Dios mío, no, 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 es que ya loco va uno a acabar. Mándanos un corte, niño. Ah, sí, con muchísimo gusto. Señores, vámonos a un corte, comisario, aquí en la fiera, donde 4.1 FM, regresamos, no le cambie. Salvajemente cómico, Víctor Sánchez al aire, en la fiera. Continuamos, amigos, continuamos a las doce del día con dos minutos, a las doce del día con dos minutos, aquí en el vacío de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Así es, tenemos cabina 20-105, 20-106, para abajo me está en el WhatsApp, 22-99-60-87-82, yo me paso a retirar, papi, y lo vemos hasta el lunes. El lunes, ¿verdad? Sí, al rato, por allá, en las guacamayas, por allá estaremos al ratito. Vas a estrenar tu traje de luces. Claro. Aquí, hijo de la matraca. Muy bien, perfecto. Yo me paso a retirar. Gracias, hijo. Las personas que estén ahí abajo, voy a bajar ahorita por ahí, y las personas que quieran, pues que me ayuden para un teléfono cacahueín. No, no quiere nadie. Metiche, ya estás de metiche, ¿cómo no te desvete a los Estados Unidos? Nadie quiere ayudarte. Mira, ¿por qué no? Tranquilo. Déjeme hable, papi. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Por favor, que la gente que me esté escuchando... Que les compren un celular, dime tú, ¿cómo les van a comprar un celular? Déjame hablar. No se peleen, porque se pelean. Para la madre, mamá, es que tú me hables. Porque se pelean. Para los lunes que vengan, te voy a dejar a que yo voy a hablar por ti, va a ver. Así que, señor, que por favor, la gente que me apoye con un teléfono, por favor. Otra vez, hijo. No, pues no tengo. Pero es que toda la vida lo vas a estar perdiendo borracho. Mira, antier, antier vino un señor, dice, Sí, te voy a traer uno. Te voy a traer uno de ayer en Buscando el Río. Y hasta la fecha no llegó. Y me iba a traer a su sobrina, porque íbamos a casarnos. Y ya resulta que no. O sea, te iba a traer a su sobrina para que se casaran y un celular. Sí. Dile algo, papi, por favor. Pero, ¿qué le voy a decir? Si son tus amistades, hijo. No, pues no. Esas amistades que te encuentras en las cantinas. No son confiables. Por favor, si quiere apoyar a usted a Macomba con un celular. Mira, este rucho está... Yo lo ignoro. Por favor, va a estar Macomba aquí a partir de este momento y hasta las once de la noche esperando a alguien. ¿Qué horas, hijo? Bueno, ya subimos la publicación, déjame decirle. Ya subimos la publicación de este partido de béisbol este domingo. Donde se vamos a divertir con todo el relajo y la diversión. Lo subimos al Facebook de La Fiera Veracruz. Comparte usted el video que acabamos de subir. Compártalo usted en este momento para que seamos más y más los que vayamos. Necesitamos meter mil doscientas personas este domingo. Mil doscientas personas. Así que comparte usted el video. Vamos a ver cuántas personas comparten este video en este momento. ¿Cuándo son las doce del día? Con cuatro minutos, las doce con cuatro. Y nos vamos rápidamente con llamadas telefónicas, rucho. Así es, por la línea número cinco. ¿Ya llegó Jimena? Ya llegó Jimena. Jimena, buenas tardes. Hola, hola, ya estoy aquí. Qué bueno, mira qué bonita, qué guapa, miren. Hoy es viernes, inmediatamente la vemos. Hoy gimnacionada. No, hoy gimnacionada. Gimnacion. El amor es primero. Se nota que es viernes. Estamos contentas de fiesta, celebrando un poco. Espero que igual lo estén disfrutando, donde nos estén sintonizando. Perfecto. Y bueno, pues vengo de muñequita el día de hoy. Muy bien, bueno, pues aquí la vamos a tener. Y nos vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Habla de Gavilán del Sur, mi hermano. Gavilán del Sur. ¿Qué pasa contigo, Gavilán? Pues primero que nada, saludarlos a todos ustedes ahí, a Jimena. Ajá. A ti, Víctor Sánchez, a Rucho. Y también a la Macumba, que ya ha salido, ¿no? Ya, ya salió, ya salió Macumba. Ya salió. Pues, Víctor, este, quiero mandarle saludos a mi hija, que este fin de semana cumplió 13 años, 13 años. 13 añitos, muy bien, bueno, es un solote para la hija de Gavilán del Sur. Dos años para que cumpla 15, Víctor Sánchez. Dos años para el fiestón. Sí. Muy bien, ¿qué empiezas a hacer, Gavilán? Pues no sé, todavía estoy, no sé, si me voy a agarrar desprevenido los 15 años. Sí, tú no guardes, porque a lo mejor ni llegas. No, no ahorres, no guardes. ¿Para qué vas a guardar? A lo mejor y ni llegan. Oye. Ya te escucha nada más. Que voy a hacer fiesta para otro. Oye, y ni le hagas canciones. No. No, canción sí, canción sí, porque eso no le cuesta, eso no le cuesta. Sí, tengo unos buenos proyectos ahorita, Víctor. Muy bien. Con varia gente que se ha acercado a mí por canciones, por, este, las composiciones del Gavilán. Si yo empiezan a gustarle a mucha gente por ahí, mi amigo El Trailer, que le mando un saludote. Muy bien, bueno. Vas a hacer unas canciones del Gavilán del Sur, Víctor. Perfecto, bueno. Gavilán, comparte la publicación que tenemos en el Facebook de La Fiera Veracruz, para este domingo, que es un partido de béisbol a las tres de la tarde. Víctor, yo soy bueno para jugar béisbol, jugué muchos años al béisbol allá por mi rancho. Ah, pues ármate un equipo. Allá en la playa, pueden ir a jugar. Vamos a jugar inmediatamente, inmediatamente. ¿Qué no entiende este hombre? ¿Qué no entiende este hombre? Ay, Dios, señor Gavilán del Sur, por eso no triunfa el Gavilán del Sur, anda, anda en las nubes. Pero bueno, ahí tenemos, Jimena, ¿ya compartiste el video de La Fiera Veracruz? Ay, ¿qué pasó? A ver. Compártelo, no seas malita para tus seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos? En, en, ¿dónde quieres saber? En Facebook. En Facebook. Tengo dieciocho mil. Oye, ¿por qué tiene más ella que nosotros? ¿Qué tiene ella que no tengamos nosotros? Pero, ¿cómo tiene dieciocho mil si nada más recién en cinco mil, no? No, 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 pero ella es en la fanpage, aquí estamos ingresando. ¿Cuántos? Diecinueve mil. Ah, no, tengo diecinueve mil ciento dieciocho personas. Ah, diecinueve mil ciento dieciocho, chiquita la güera. En el fanpage, chiquita, chiquita la güera. Pregúntame cuántos tengo en el Instagram. ¿Cuántos tienes en Instagram? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Cincuenta y ocho mil. ¿Cincuenta y ocho mil? ¿En Instagram? No, no puede ser. ¿Pero cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? Cincuenta y ocho mil. Cincuenta y siete mil setecientos. ¿Pero dónde lo ves? Cincuenta y siete mil setecientos, fan, no puede ser posible. Qué bárbaro, no puede ser, Jimena. Vamos mejorando, hay que echarle ganas. Que te echaran la mano con diez pesos cada uno. Con un peso. Con un peso, cincuenta y siete mil pesos. Mira, pero un peso, mira, mira, un peso. Un peso cada uno, ¿verdad? Un peso. Sí, hombre, deberíamos hacer eso. Vamos a hacer una tanda, tanda facebookera. Sí. Tanda facebookera. Vamos a dar un pesito diario. Diario. O sea, nos hacemos, nos hacemos, ¿sí? ¿Ya soy el primer número? No, no puede ser el primer número. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que la organiza es el primer número. Él tendrá que empezar a cooperar porque también es seguidor. Sí, por ejemplo, el primer número tendrá que ser yo, yo soy, lo voy a organizar, o sea, yo tengo que encargarme de todo eso. El primer número sería Víctor Sánchez. Sí. El segundo número sería el Jarocho Show. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Por qué el Jarocho? Porque, oye, niño. Tiene que ser Lucho el segundo. ¿Pero cuál segundo es el Jarocho? El tercero, el tercero ya es, ya, ya, ahí es donde entramos. El tercero es el primo hermano que quiere participar también. Es el momento del inundidismo. Es el tercero, el primo hermano, ¿no? El cuarto va a ser el norteño. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué 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 bonito! Nos vamos, este, ya te vendré tocando como el doceavo, Rucho, la verdad. Oye, pero va a ser, va a ser este, todos los días. Ni se siente. Ni se siente el peso. Todos los días. Sería de ir a dejarlo al banco y que el banco no cobrara nada. ¿Eh? Que pasaras a dejar un peso. Ajá, y que no le cobren al banco la luz, la renta, el agua, ¿no? O sea, no, no, no pienses como pobre. No pienses como pobre. Ah, sí, cierto. Piensa como empresario. Claro, para que te vayan. Esa verdad. Ay, que no... No cobren nada del banco, por favor. Esos son pobres, señores. Que te cobre el banco, que para eso tenemos. Tenemos que pedir fiado, pero tenemos. Bueno, en el Facebook, ¿ya compartiste este video que subimos? Ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo compartido. A ver, ¿cuántos compartidos llevamos en ese momento? Ahorita te voy a ver. Vamos a checar rápidamente. Ahí lo tenemos, fíjate, no lo ha compartido Jiménez. ¿Cómo no? Ahí está, mira. Ya lo compartiste. Ahí está. Oye, ¿qué vas a llevar? Porque va a ser playera oficial del partido para arriba, pero abajo, ¿qué te vas a poner? Una faldita. ¿Falda? Falda short, falda short. Ah, falda short, sí, no, no, porque si no, imagínate. En un honrón, todo, no, no. No, 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 es que estoy viendo cómo voy a acomodar las fichas. ¿Quién va a correr por mí? ¿Pero por qué no puedes correr? ¿No sabes correr? No, corro muy rápido. ¿Entonces? Pero me da miedo que vaya a recibir un... Un golpe. Una pelota por ahí. No tengo costillas. Ay, Jimena, es que eso lo hubieras pensado. Imagínate para... Uy, entonces para esta niña, para... ¿Qué es que la... Es muy romántico. Nalgada, nada, nada. Ay, no me aprietes. ¡Pero, per, 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 per. La cosquilla, la cosquilla. ¿Qué es eso? Eso lo hubieras pensado, Jimena, antes. Ay, ya se me quedaron las ganas. Oye, y te va a tocar uno más loco, como Rucho. Pero es que si todo es saber agarrar, saber dónde. No, 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 no. Tú estás niña, no sabes de... Vaya, tiene que haber... Bueno, entonces, el domingo ya estaremos, mis queridos amigos, así que usted no se lo puede perder. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más. Ya estamos en la recta final del programa. Y tenemos el caso que yo te iba a platicar de este galán de galanes. ¿Qué pasa, Tony? Galán de galanes. Pues resulta, mis queridos amigos, que había un hombre que conquistaba a las mujeres a través de su dinero. Ay, ay, ay. Sí, a través de su dinero. Resulta que este hombre, mis queridos amigos, platicando con mujeres. ¿Sí? Bájale, Jimena, a tu aparato. No, yo, Rucho. No, es Rucho. Rucho, por favor. Estaba compartiendo. Ok. ¿Cómo es que se comparte? ¿Eh? ¿Cómo se comparte? Bájale a eso, Rucho, por favor, hombre. Ya, ya le puse compartir, ya, ya. Compartan. Nada más llevamos 26 compartidas el video. No, no, bájale a eso, Rucho. Es que no le sé. Mira, es que... Ay, Dios mío. Ya. ¡Cállate! Ya. Fíjate que la gente de antes no sabemos manejar los aparatos, Víctor. Yo me he dado cuenta que los de antes, la tecnología nos ha rebasado. Nos ha rebasado. Mira, ya vamos. Yo veo que Jimena está con un... Fíjate, Jimena está por acá sonriendo y posando y por acá con el dedo... Tutorial, bebé. Yo te puedo dar unas clases. Claro. Contestando el teléfono. Con el dedo meñique. Llevamos 32 veces compartido el video en el Facebook de la Fiera Veracruz. ¿Quiénes han compartido? A ver. Lo ha compartido. Te voy a decir rápidamente quiénes son los que han compartido. Raúl Hernández. Ah, no, hombre, buenísimo ese, ¿eh? Eres tú, pues cómo ha habido, pues eres tú, señor. Arturo Argo Reyes González compartió el video del Facebook de la Fiera Veracruz. Flavio Gibran Blanco Delgado también lo compartió. Manuel Ledesma Pérez también lo compartió. Jimena Salgado. Mira, Jimenita, aquí lo compartió en ese momento. Dice Manuel Ledesma Pérez. Fíjate, Jimena lo compartió y ve, es la única que viene con la leyenda que se puso. Sí. Todos los demás no le pusieron, no ponen leyenda porque no sabemos cómo. Pero es muy importante poner leyenda porque si no la gente piensa que es un video a lo mejor no les llama la atención de entrada y no todos lo van a ver. Pero mira, aquí está. ¿Qué le puso? ¿Qué le puso? Sí, lo que le pusimos al video, ella lo puso. Es la única de todos los que compartimos porque ni yo lo hice. Es muy importante, por eso nos lo compartimos. Bye. Fíjate, Jimena, cómo deberías de darnos un curso para... Claro, tutorial, me parece, los voy a poner. ¿Para qué vas al gimnasio? Sí, hombre, lo tuyo es la computación, lo tuyo son las redes sociales. Eso déjala para una chava que no tiene mente, pero tú tienes cerebro. Pero se puede todo. Todo se puede. Vamos a ir a un corte comercial y como todo se puede me voy al corte y regresamos con este caso de este hombre que enamoraba a las mujeres a través del dinero. No. No faltaba la señora casada que se quejaba de que su marido no le da dinero, de que no le alcanza, de que ya tiene tiempo que no va a la estética, no le compra ropa. Y lamentablemente no sabía que el que se lo estaba platicando era un lobo feroz que le empezaba a decir, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Y él, su arma de ataque era el dinero. Empezaba a darle dinero a las mujeres para empezar a meterlas en una, en un sistema donde ya había un secreto entre ellos dos. Ah, sí. Ella al aceptar ese dinero, estaba abriendo una puerta extrasensorial donde ya había un secreto entre ellos dos. ¿Sí? Escucha bien lo que te estoy platicando. Ah, su mecha, no, 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 no. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que solo atacaba en su mayoría a amigas de su esposa. Ah. Sí. A amigas de su esposa. Pero lo peor aún, ¿sabe quién le daba toda la información? No me digas. De las mujeres que necesitaban dinero. No me digas. ¿Quién? Su esposa. La misma esposa. Ay. Ay. Y ahora, a partir de este momento, no quiero que usted le platique a su marido que su comadre o que su amiguita o su compañera del trabajo, pobrecita, necesita hacer un pago y no se completa, que no tiene dinero porque su marido no le da, que está padeciendo de dinero, no le cuente a su marido porque hay Vivales. Y sé que me estás escuchando porque tú mismo me lo platicaste. Este hombre que me está escuchando en este momento, así me lo dijo. Mi propia esposa, mi propia esposa, me daba la lista de prospectos para que yo las capturara. Entonces la esposa le decía, ay gordo, ¿qué crees? Fíjate que, que Laurita, ay pobrecita, tiene que hacer un pago, pero su marido no la quiere apoyar y ella quiere, quiere hacer tal cosa, tiene que comprar. Este hombre anotaba en su mente y al rato le hablaba a Laurita. ¿Y qué le decía? Y le decía, Laurita, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, Laurita, fíjate que me enteré que quieres cambiarte el look del cabello, pero que tu marido no te quiere apoyar. Sí, no me quiere, yo quiero apoyar, yo quiero cambiarlo. Mira, Laurita, si gustas, ¿cuánto es lo que te gobernó? No, pues dos mil pesos. Te voy a dar dos mil quinientos. Para que, para que vayas. Para que te apoyes, para que te apoyes. Pero, vaya, que quede entre nosotros para que no vaya a haber ningún problema, ¿no? Porque, van a decir que por qué, ¿no? Y no hay nada, tómalo sin ningún interés. Te quiero apoyar, sin ningún interés, sin ningún interés. Le estaba diciendo, aléjate. Qué nobleza. Laurita, con tal de obtener lo que ella quería, que es su cabello, otro tono, brillos y tanto rollo que se hacen las mujeres. Entonces, le dijo, oye, pero, pero, este, no, 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 me da pena, ¿no? ¿Cómo crees? Me da pena. Y le dijo, no, por favor, o sea, aquí está, este, este va a ser nuestro secreto, yo te, yo te apoyo, ándale. ¿De veras? Sí, pero, 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 pero no se lo vas a decir a nadie, no, 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 pero que quede en secreto nosotros, sí. Bueno, está bien, eh, ¿me lo depositas? No, vamos a vernos, porque, que no quede rastro, huella de que te estoy depositando. Por ejemplo, mejor nos vemos, te doy el dinero, chécate unas zapatillas o una bolsa de una vez y ya te voy a dar, que te veas bien, de veras. Ay, no me da pena, ya ves cuando la mujer dice, ay, no me da pena, está diciendo, va, ya cayó este, ¿no? Ay, no me da pena, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? Me da pena. Qué mañoso es, Víctor. No, 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 Víctor, no, oye, ¿qué te pasa? No, no, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? No, señor. El lobo, el lobo. Se veían en un lugar, y en ese momento, le entregaba el dinero y decía, ay, es que, híjole, me da mucha pena, no te preocupes, esto está entre nosotros, y cualquier cosa que tú necesites, de verdad, con confianza, yo te puedo apoyar, y lo que tú necesites, ¿eh? Y, ay, no, pero si tú tienes que hacerte el cabello Te ves muy bonita, tú eres muy, ¿de veras soy bonita? Ya cuando la mujer dice, ¿de veras soy bonita? Está abriendo otra puerta Claro que eres muy bonita, le decía el hombre Tú siempre me has gustado, pero tú estás casada Yo estoy casado, pero tú estás hermosa O sea, ¿qué diera yo por complacerte en todos tus gustos? Y la mujer dice, ay, no digas eso que me chiveas O sea, ya le está dando otra compuerta Exactamente, le está abriendo Miren, señoras, no vengan con cuentos aquí Ya me voy a la casa ahorita No, 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 tranquilo No todas son iguales, Rucho No, no, no No todas son iguales Hay más estrategias El show cómico número uno de la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de la fiera ¿Cuáles son los amigos? Son las doce del día con veintiocho minutos Las doce con veintiocho y nos vamos con mensajes de WhatsApp Vamos con mensajes de WhatsApp rápidamente Tenemos muchos mensajes de WhatsApp que le vamos a pedir a Jimena Si nos puede hacer el favor de leer algunos A ver si le entiende por acá a la computadora Ya va a empezar a manejar las computadoras Va a empezar a manejar ya el piloto automático que tenemos aquí Así que adelante, Jimena El payaso Rucho es el de rating por el programa Está Arriba ¿Por qué el programa está arriba? Eso, qué bueno Mira No le haga daño nada más, no le haga daño Ya me voy, ya me voy, ya me voy ¿A qué? Uy, ya, ya, tan rápido se va a otra estación Ya, 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 ya me ofrecié Vengan buscando varias compañías Están buscando varias compañías Varias compañías ¿De radio? No De la agua, la de la luz Esa sí te la creo Para que les pagues, ¿no? Sí Eso faltó Pero no importa, con calma Adelante Buenas tardes a todos los integrantes de este panel Saludos al licenciado Víctor Sánchez A el caguamín primero y al payaso Rucho Y también a la chica que está con ustedes de parte de Super Tiburón Eso, Super Tiburón, gracias Saludos, Super Tiburón Eh, saluditos de monita Nos vemos en la noche ¿A dónde? ¿En la noche a dónde? La monita, vamos a ver en las guacamayas ¿Y por qué no me invitan? Porque tú eres de otro rollo, tú eres más de juvenil Esto es más de adultos, más de comedia, más de... Salsa, merengue Ay, me gusta, me gusta Bueno, saludos para los trabajadores de la tortillería Lidia de parte de Alejandra Alejandra, saludos Saludos Vámonos, vámonos, vámonos Mimí, este, doña, ¿qué? Mimí Mimí, que está enfermita Ok Hola, buen día Saludos a Jimena Saluditos Eh, saludos amigos, un beso Jimena, su amigo Carlos Lc, ahí está En altas Saludos a la gente de Uniformes Sanet, para doña Marta Hernández Y Beni Velásquez de parte del Galvilán del Sur Saludotes Perfecto, saludos Muy bien Buenos días, Víctor Mándanos un saludo Te escuchamos en Los Changuitos En la colonia Dos Caminos Muy bien Buen día, Víctor y Rucho Aquí escuchándolos todos los días Saludos Soy tu radioescucha número uno Isabel Telles Isabel Telles, perfecto Saludos a todos en cabina En especial al licenciado Cantinas Licenciado Cantinas Saludos Sí Hola, saludos a Jimena Licenciado Cantinas Les deseo muy buen viaje en su gira por los Estados Unidos Gracias Jimena, te amo Ay, gracias Alguien me ama por ahí Perfecto Y Tenemos saludos el día de hoy A través de Whatsapp envía usted su mensaje Y nosotros lo leemos en ese momento Oye Oye, tenemos un mensaje muy especial Que dice Víctor, sigue platicando la historia del lobo enamorador Ah, sí Por favor Ah, sí, 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 sí La que estaba yo platicando Entonces Resulta, mis queridos amigos Que ¿En qué me quedé? Perdón ¿En qué me quedé? Este El lobo enamorador Le dijo a la A la A la amiga de su esposa Este Yo te puedo dar los mil quinientos Y cómprate unas zapatillas y una bolsa Las zapatillas Ah, sí No, pero se quedó en la parte también de que decía que qué bonita era Ay, ay, ay Ay, de verdad Sí Y entonces Una mujer casada Cuando un hombre que no es su marido le dice Es que estás muy bonita ¿Cuál es la respuesta correcta que tiene que dar una mujer en ese momento, Jimena? No tienes por qué estarme piropeando No Sí No tienes derecho Ay No, la chava lo único que tiene que decir es Muchas gracias y adiós Con permiso Sí, va y no Con eso ser Exactamente Así más o menos Más o menos, ¿verdad? Es decir, muchas gracias Adiós Pero la seriedad de la respuesta Sí Te agradezco mucho, gracias Yo le daría una cachetada No, pero ¿por qué? No seas agresiva Oye, qué malo Eso no me gusta que seas agresiva Porque si están pasando de la raya Me están ofendiendo No, pasarse de la raya es decirte otra cosa No, mira lo que dice ella No, pero si yo estoy casada Y tú me estás diciendo Ay, qué bonita Y me está Pues entonces, ¿qué piensas que soy yo? Claro Que estoy fácil para que me estén halagando otros hombres Cuando yo tengo un compromiso Ahí está Ahí está Me estás faltando al respeto Claro Ahí estoy de acuerdo con esa niña Cálmate, cálmate tú No seas de cálmate Mira cómo andas de la presión Ahora, si no es casada Y es novia Puedes decirle todavía Puedes decir Bueno, gracias Sale, ¿no? Sí, puede ser Pero es que la mujer cuando dice ¿De veras? No ¿Te parezco bonita? ¿En serio? Depende de la forma Ya está entrando A ver, a ver Vamos a probar Jimena está sola Es casada Primero va a ser Jimena casada Tú llegas y le dices Le dices un piropo Y ya cómo te va a responder Ok, tú eres casada A ver, yo cámara Acción Pero me permítanme Va llegando Jimena a cabina Permítanme No se adelanten No se adelanten Por favor No vuelvas a gritar, por favor Porque te está Mira cómo se te pone la vena Mira cómo se te pone la vena Se te inflama ahí Atención Cámara Acción Acción El director dijo Llega Jimena a cabina Yo no puedo empezar a hablar ¿Eso qué es Jimena? Perdón ¿Eso qué es? Perdón La puerta Eso es la puerta Perfecto, perfecto Muy bien Muy bien Adelante El que llega saluda Hola, buenos días Hola Jimena ¿Cómo estás? Hola, qué guapa Jimena Qué bonita Uy, qué guapa No te confundas Eso qué fue, perdón La cachetada Oye, pero es que no puede ser así No puede ser tan agresiva Muchas gracias ¿Qué vamos a hacer hoy? O sea, rápido El cambio de tema Agradecer Y nos vamos al otro tema Ok, ahí le tiene que decir Ella, ¿qué le va a decir? No me estés diciendo No me estés faltando al respeto Yo soy tu amiga Pero cómo, pero no Hay un límite No, es que no Somos compañeros de trabajo Pero no te confundas Pero, pero No, es que eso no No, no, está mal Jimena Amigos, el público No, 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 no Te puso en tu lugar Amigos, está mal ¿Cómo va a ser posible? Bueno, ahora Jimena es soltera ¿Eh? A ver, Jimena es soltera A ver, con novio Jimena con novio ¿Llega Jimena? No, no, no Tienes que ser Rucho, todos los días Es lo mismo Toma número dos Jimena con novio Silencio, radio Todos los días es lo mismo Rucho Todos los días es lo mismo Durante quince años Jimena con novio Toma número uno Adelante Hola, buenos días Y el silencio, radio, acción El no, no, no El silencio, cámara Acción ¿Cuál cámara, señor? Silencio, radio, acción Llega Jimena soltera Digo, no, con novio Con novio Hola, buenos días Hola, buenos días Ah, Jimena Qué guapa, qué bonita Ah, muchas gracias Pero, oye, te pido un poco más de respeto Porque tengo una relación Pa Cucu, cucu Cucu Está mal Jimena No, está bien Tienes novio No, estás mal No, estás mal Estás mal O sea, no, no, no Estás muy, muy Atención No sé Esa frase Es si yo llegara O sea, esa frase que está diciendo ella Ajá Es hasta el grado Que ella llegara a cabina Y que yo le diera una nalgada Como de bienvenida No, es que Oye, qué te pasa Me estás faltando Eso sí entra Sí entra esa frase que tú estás diciendo Pero es que te voy a decir una cosa Todo empieza más light Y si tú permites El primer coqueteo O la primera Pero es que no es coqueteo Jimena Es que tú vienes guapa Oye, Jimena, qué guapa Qué bonita Adelante, pásale Sí, sí Bueno, todo depende también Ahora, si yo digo Oye, Jimena, qué guapa Y la nalgada La nalgada Ahí uno dice Oye, espérate No me faltes al respeto Es que sí es cierto También Ahí sí entra eso También están diciendo Un piropo de trabajo Pero no, tienes que decirle Un piropo más incisivo Así como, por ejemplo Primero, Jimena Casada Y le dices A la Jimena, eh Ah, no, no, no Verá diferencia Sí, por eso te digo Verá diferencia del tono A la Jimena Ah, no, no, no Lo dio él Lo dio Otra cachetada ¿Por qué Jimena? Oye, si me va a decir A la Jimena No es el mismo tono Que diga Rucho A la Jimena Hola Jimena Oye, qué guapa Qué bonita Adelante, pásale Ahora va a ser Jimena Soltera En busca de una beca Ok, Jimena Soltera En busca de una beca Que pague renta Gimnasio Ropa Maquillaje Estética Uñas Va Y discoteques Va Vientos ¿Viene? No, cómo viene Rucho Ay, ya se lo Ay, es que yo De verdad no tengo gente Con talento No tengo Silencio Radio Acción Toma número uno Ya cállate Ya no digas Ya dijiste silencio Todo eso se dice ahí Toma número tres Ahora Jimena Sin novio Sin marido Y buscando El amor Padrino Económico Silencio Radio Acción Hola, buenos días Hola Jimena Buenos días Uy, qué bonita Qué guapa Adelante, pásale Ay, qué lindo Muchas gracias Tú te ves mejor El día de hoy Ay, muchas gracias Me encanta Me encanta tu arreglo Y cómo hueles Qué perfume usas No, no, nada más El jabón sote Para los moscos Me lo dio mi mamá Me lo dio mi mamá Para los moscos No, yo me baño con ese Por eso Porque los moscos Se van con el jabón sote Oye, tú no lo necesitas Porque tú no vas a tener Prieto entre la pierna No, no, no Ella es blanca No, al contrario Ella que es blanca Necesita bañarse Con jabón sote Porque la piel blanca Atrae más a los moscos Ah Pero ella no tiene Prieto ahí No, no, no No sabemos No, no, no ¿Qué pasó ahí? Por eso Te respondió bien No sabemos No, no, no Está bien No te quemes No, no, no No sabemos No sabemos Yo le estoy O sí sabemos No, no saben Pero yo le estoy corroborando Que no hay nada No sabemos No sabemos Tú puedes decir Que no No sabemos El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera Son las doce del día Con cuarenta y seis minutos Las doce del día Con cuarenta y seis minutos Doce con cuarenta y seis Oye, qué bárbaro Fíjate cuántas Cuántas compartidas Tiene el video Donde vamos a jugar Béisbol Este sábado Digo, digo, perdón Este domingo A las tres de la tarde En el parque ecológico Tiene Tres mil setenta y dos Personas alcanzadas Trescientos cincuenta y cuatro Interacciones Veinte comentarios Que ahorita los vamos a leer Y ciento veinticinco veces compartido O sea, ciento veinticinco veces compartido No son nada, Rucho No son nada La gente no apoya No, no, no No consume lo que Veracruz produce ¿Eh? De un millón setecientos mil que tenemos No, no puede ser posible No puede ser posible Pero es porque no ponen la leyenda Ah, ya Así es La leyenda la tenemos que poner Siempre hay que poner leyenda Siempre tienes que poner leyenda Porque de entrada La gente lo que lee Es el escrito La leyenda Y ya de ahí te llama la atención Y ves el video ¿Si pones puras imagen y video? No, porque te sale muy global Y al final no sabes De lo que se trata el video Y si de entrada No te llama la atención Puedes no verlo Lo pasas y ya No pasa nada Oye, que inteligente No, es que ya saben Los que son chavas Que saben de redes sociales Es muy inteligente Es lo de hoy Es lo de hoy Nosotros estamos con lo de ayer Con lo de ayer estamos Así es Ciento veinticinco veces compartido El video del Parque Ecológico Lo hacemos en el Facebook De La Fiera Veracruz Compártalo usted también Para que el domingo Este como siempre Ha estado los partidos cómicos De béisbol Ah no, si, eso si Porque son partidos cómicos De béisbol Eso es garantía De que nos divertimos Nos divertimos todos Y ya tenemos la porra Ya Ya, ya está la porra Van, van, este Las, las Las jacarandosas Encabezadas por ¿Por quién? Por mí Ah, sí, encabezadas por Jimena Salgado La, la cacheteadora Ah Y por la cachetada Mete No, pero tiene razón Tiene razón Porque No tiene razón, Rucho Tú estás exagerado No, no, no No tiene razón Está desfasada Si ella da pie Desde la primera vez Le van a faltar No, Rucho Y hay mujeres Que, que, que se hacen Es que esa cachetada No va con el comentario Ah bueno, cachetada no Cachetada no Si yo, si yo le peñizco Una, una bubi Un, un glúteo Le, le O sea, así me explico Te quedas sin dientes, chiquito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo está diciendo ella Pero a veces Pero por decirle Qué guapa, qué bonita Adelante, pásale Está desfasada De la respuesta de ella Pero es que te va Ahí te va Si tú vas a empezar a tener una, una relación de compañerismo Vas creando vínculos en el día a día Si uno de entrada te permite el primer comentario Ya con la convivencia das una apertura a que vayan pasando otras cosas Inconscientemente ni siquiera te das cuenta Es más, es más fácil poner un alto contundente desde inicio No, no, pero no Y no te arriesgas Jimena, yo he visto cuántos empresarios de alto rango Que no puedo mencionar sus nombres Te dicen Qué guapa, Jimena Qué bonita Te escucho Porque sales Porque te veo en los programas Qué bonita estás Y yo no veo que esos altos empresarios de mucho dinero Tú les des una cachetada Pero ahorita estoy soltera Perdóname Ahorita estoy soltera Sí, si estuvieras casado Bueno, le voy a preguntar al público El público nunca se equivoca No, no, no El público nunca se equivoca Le voy a preguntar Y le quiero mandar un saludo muy especial a mis amigos Este, Romo Sacería Romo Que nos escuchan todos los días Que hoy me va a llevar vestuario Ya me terminaron los dos vestuarios de Jarocho Que nos vamos a llevar a Houston No me digas Sí, señor Qué bárbaro Me vas a traer una sopesa ¿Eh? Me vas a traer una sopesa A ver, pórtate serio No te des a jugar conmigo Porque yo soy comprometido Ándale, ándale Ponte seria Perdóname, pero si yo te permito Si te permito ese tipo de jueguitos ¿De qué? ¿Me traes algo, bro? Sí, sí, ya Al rato No, te voy a dar un cachetadón ahorita Yo así, ¿eh? Sí, sí, sí No, te voy a dar un cachetadón ahorita Sí, no, no, no No, por eso No me hables de esa manera Porque si no te freno yo ahorita Al rato hay algo más Porque estoy así Así, 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 así me moriré ¡Ay, Dios mío! De la radio en Veracruz ¡Escuchas el vacilón de la fiera! ¡Noventa y cuatro punto uno FM! ¡Noventa y cuatro! ¡Noventa y cuatro! ¡Noventa y cuatro! ¡Noventa y cuatro! Señores, pues ya nos vamos Nos despedimos Gracias por habernos acompañado Mañana será otro día En punto de En punto de las Diez de la mañana El lunes estaremos de regreso Así es Sí, y Hoy nos vemos en la noche Ahí en el restaurante Las Guacamayas Un lugar muy bonito Muy familiar Los esperamos Acuérdense que antes había una chica Muy loca ahí Pero la corrieron La corrieron Ahora es una guacamaya ¿Qué cómo habla? Ahí en la esquina Ahí un lugar Ahora ya lo remodelaron Lo climatizaron Le dieron el Todo Todo el ambiente familiar Y ahí nos vamos a presentar Hay una casa Que está cerca de él Restaurar Las Guacamayas Que nos está ofreciendo su hogar Sí, que te Amante del café Que te mande su teléfono Usted si me pone una negra Y me pone un café al lado Vaya, por favor No lo pienso más Ay, Dios mío Salucita 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 Dije negra y enseguida Ay, no, qué bárbaro Eres Jimena, eh Luego, luego Aflora Aflora La borrachera Bueno, y ya que Bueno, y cómo ¿Cómo localizamos La casa del señor O de la señora? ¿Quién es? Me mandó aquí Por WhatsApp Su recado Pero que te lo mando a ti Para que tú lo tengas A ver, señora Que vive usted cerca Del restaurante Las Guacamayas Que nos está ofreciendo su hogar Que lo mande a tu teléfono 2291 43 25 75 Ahí mándele Para que Mándeme el WhatsApp Dígame, Víctor Este, es verdad Mi casa está cerca De Las Guacamayas Y vamos ahí Porque Pues siempre tomamos Un cafecito Antes de empezar a trabajar Sí, la verdad Cafecito negro No lo queremos con leche Porque luego la leche Riácatelas Riácatelas Cafecito negro Cargadito Shibiriwon Y llegamos Lucos Lucos al escenario Así que Hoy es el día 2291 43 2575 Señora Mándeme el WhatsApp Si es verdad Que usted vive cerca Del restaurante Ahí llegamos Ahí este Si es de confianza Le dejamos la maleta Si ve usted Que se va a perder algo Nos la llevamos ¿Verdad? Uno nunca sabe Uno nunca sabe Y hay cosas de valor Que dejamos en la maleta ¿No? Ah, sí Ah, sí Eso sí Yo llevo unos boxers Muy bonitos Caros, caros Son unos boxers caros Unas narices Unas narices que yo tengo De vaso Así es Corradas de ámbar Yo estoy Ya no pudimos hablar Con el público Pero yo estoy Muy Muy bien en mi comentario Tu cachetada fue Este Desfasada del comentario Que te hacen Pero no Es que de verdad No Porque Si no Si inicias Y no pones un alto Contundente Con la convivencia No, no era No era para llegar Sí, pero no era No era para llegar No era para llegar No A la cachetada Vete de cabina mejor No Ya va a llegar Mi jefe Ah, sí, es cierto Que a la una de la tarde Llega esa noche Gracias a mis amigos Sastrería Romo Muchas gracias Porque nos ha hecho Unos vestuarios De primer nivel De primer nivel Y quiero decirle algo ¿Qué? Le mandé a hacer Un vestuario ¿Uno? Un vestuario A Sastrería Romo Uno ¿Y sabes qué me dijo El señor Romo? ¿Qué te dijo? El segundo Va por mi cuenta Y me hizo dos Yo te voy a regalar Un vestuario de Jarocho ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? Me voy a llevar Le voy a preguntar A ver señor Romo ¿Cuál de los dos Vestuarios de Jarocho Es el que le voy a pagar? Que me diga este Perfecto Aquí está el pago Muchas gracias Este vestuario ¿Qué? Este te lo regalo yo Perfecto Ese lo agarro Lo pongo en una bolsa aparte Y ese es el que le voy a llenar De cristales Para llevarme El que me está regalando A Houston Ay qué detallazo Pero me voy a llevar El que me está regalando No el que le pagué Para que se lleve La magia De la buena vibra La señora Mari Oye no hemos traído Las botas Que me va a cambiar El tacón Que no me las has dado Te estoy diciendo Recuerda a mí No me acuerdas Doña Mari Por favor Para que también te dé La buena vibra Doña Mari también Doña Mari Necesito que me dé La buena vibra Antes de irme Necesito una buena vibra Antes de irme Unas dos buenas vibras Nos da tiempo Bueno Entonces vamos a ver Nos va a cambiar El tacón Y la suela ¿Verdad? Sí Y va a limpiar el charol Porque la verdad Que estoy piojín Y no me alcanzó Para comprarme botitas De charol Pero Las vamos a revivir Las vamos a revivir Sí la verdad La gente piensa Que uno es rico Estoy piojo La verdad No nos dio tiempo De ir Con el modisto A la burrera Sí A mí las botas Las mando a hacer Hasta Catlán Veracruz Sí Porque les ponen El bordado Les ponen las piedras Todo le hacen Ahí a la bota Pero en esta ocasión Bueno Porque invertí En la bolsa de valores En la bolsa De mi hermano Vítor Ahí estoy invirtiendo Ahorita Entonces No vamos a ir A Catlán Veracruz Pero la señora Mari Me va a reparar Las botas Para llevar las botas Con tacón nuevo Con suela nueva Con zapato de tacón Y caminan Un estilo ¿Y Rucho pa? ¿Eh? ¿Y Rucho pa? Y Rucho va a estar Sacando la casta En radio Y en televisión Sí pero Este la segunda Como el segundo Almando Señoras y señores Sí Como el Mechacorta ¿Cómo se llamaba? Mechacorta ¿No? Mechacorta Mechacorta Es el segundo Almando Vas a tener Sacar la casta En radio Y en televisión Mechacorta Ahí Ahí señores y señores Es donde es Es la oportunidad De oro De oro Es mi triunfo Es tu triunfo O fracaso Puedes o no puedes Puedo Soy un campeón Puedes o no puedes Sí soy un campeón Bueno Yo regreso a las dos de la tarde Porque me voy a ir hasta las tres Tres y media Regreso a las dos de la tarde Así que Terminando Es más no se mueva Terminando ahorita El show Igual hasta me quedo ahorita Aquí con ustedes Jimena Porque voy a quedarme hasta las tres Para que me voy No te vayas No te vayas Así es Bueno Gracias por habernos acompañado Mañana será otro día En punto de las No sé qué horas Porque no vengo Mañana a punto de las De las seis de la mañana Comienzan los compañeros Comienza la programación musical La fiera comienza todos los días Con nosotros Y sin nosotros Así es Como debe de ser Gracias Buenas tardes Buen provecho Y nos vemos en la noche En las guacamayas Señora de la casa de junto De las guacamayas Más de su número Sí vamos De verdad Tómanos un cafecito Sin pan eh No queremos pan No vayas a comprar pan O no vayas a comprar Tamales De elote De masa Bollitos Cabecitos de perro Con chile o sin chile Cantón de elote De masa De arroz Y da los tamales Para su fiesta Sí así No queremos Nada más El puro cafecito Nada más Porque no podemos cargar El estómago Cuando vamos a subir Al escenario Porque me pasa Lo que otra vez Ay no Cállate la boca La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El El El